¡Mira mi tío! ¡Qué bueno para que no sean cabrones ninguno de los dos! Bueno mi gente, aquí estamos. Otro día más de Patucu Gaming. Estoy con el Robby. Y el Cocktail. Y el Cocktail. Lo que queda, lo que queda del Cocktail. Del Cocktail. Del Cocktail. Y aquí cómo vamos a subir. No, nosotros empezamos arriba. Y terminamos abajo. Y nos tiramos para abajo. Entonces esta moneda la podemos coger. Pero una vez cogemos la moneda. Ser una piedra de allá de la derecha. Que nos va a perseguir. Y tenemos que llegar antes que la piedra nos mate. Y Robby como siempre. Como un parásito que es. Trata de taparnos. ¡Mira que bueno! Ah, si no hay manera de llegar. No, vida suya. Yo no me pide en el piso. ¡Mira el otro! Nos ve muertos ahí. Ay, yo creo que yo puedo pararme ahí. No, yo me tiré. Porque yo sé que no íbamos a poder hacer nada. Es que yo no vi la fuya. No me fijen en eso. Pero no tenemos que coger la moneda. Podemos literalmente llegar a la isla. No tenemos que llegar a la moneda. Si... lo mucho al fin. He salido. He salido a la moneda. No, no me tiré. Es que me tiré. Tendré. Lo mismo. Por ejemplo. Lo mismo. Me tiré un poco. Lo mismo. Todo el mundo está poniendo trampa al final. Es que está con unos puerquitos, no quiere que uno llegue tranquilo. Yo no sé por qué ellos hacen esas mierdas. Estoy poniendo poliner en medio, obstruyendo. Te jodió poli. ¡Capi estoy vivo! ¡Cállelo! ¡Mira qué embuste, brother! Ok, espérate. Vamos a esperar que se vaya a estar fuya. ¡Mira y vuelve otra vez! ¡Tu me estás jodiendo! Deja que eso se vive. ¡Pero Jesús! ¡Llegué colador! ¡Eh! ¡Y Toby murió! Oye, este es idiota. Buena apuntación la moneda. Sí, esa está bien. ¡Vamos allá! ¡Qué muerto! ¿Quién puso la flecha? ¿Quién fue el cabrón? Se fue a quien tú crees. ¡Ahora sí está buena la flecha! ¡No! ¡No puede ser! ¡Alegro, cabrón! ¡Me alegro! Papi, la flecha está imposible. No es que esté imposible. Lo que esté imposible es lo que este estúpido puso en la mierda esa, hermano. Esto, esto fue lo que jodió a todo el mundo, cabrón. Esa mierda. ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Tapaste la flecha! ¡Qué clase de puerco eres, hermano! ¡Qué embuste que no te quemó, Rocky! ¡Vete pa' el carajo! ¡Mira, te va! ¡El único que va! ¡Ah, no me jodas! ¿Cómo carajo yo llego ahora con esa bola de fuego, cabrón? ¡Ay, puñetas! Mira, brinco pa' el carajo. Diablo, esa bola de fuego está cabrón ahí. ¡Mira! ¡Mira qué embuste! ¡Soy el bonito! ¡Qué embuste! ¡Qué cabrón! ¿Cómo pasó? ¡Qué clase de embuste! ¡Ay, cabrón! ¡Qué bueno! ¿Qué van a hacer ustedes? ¡Mira este pendejo como compenso! ¡Es más! ¿Sabes qué? Yo voy a ponerle esto... Aquí, para hacerlo más difícil. Aquí, para hacerlo más difícil. ¡No! ¡No! ¡No me desespere! ¡No, mi María! ¡Por poco me fastidio yo! ¡Mira el fuego me jodí! ¡Maldita sea! ¡Mira! ¡Le pasó por encima a este ca... ¡Qué embuste! ¡Pero la piedra, la piedra ha tocado! ¡Él no puede pasar! ¡Tiene que ir por abajo! ¡Qué clase de culo! ¡Lo hago el ampullo, bolsito! ¡Qué haremos! ¡Qué haremos la piedra! ¡Deja caerse en la boca! ¡Jajaja! ¡Ay, Robin! ¡Robin! ¡Te vas! ¡Ay, Robin! ¡Cuidado! ¡Robin! ¡Robin! ayyyyyyy yo quedia jodiendo para que se desesperaron y si fallara ay dios mio no la culla yo que queria cogerla mira esta de ahí papi tienes que quitar algo para que éste no coja esa moneda porque esa moneda es lo que está haciendo que él coja muchos puntos la moneda no puedo hacer nada bueno tienes que explotar esas dos esos dos esos dos esos dos ahí esos dos explotala sueltala no 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 como te dijeron eso lo hicieron a la misma vez no vi todo lo que puso se jodió el mismo porque nunca llegó por su propia otra para ganar y que se ha pasado algunas cosas al final eso fue joven yo lo único que se fueron las puyas del lado pero las puyas del piso y las bolas de fuego esto fue joven él mismo se mata donde empezamos aquí empezamos aquí y terminamos acá ok lo tenemos que llegar hasta acá para que nadie llegue para el caquito que nadie llegará y esto es una ola no nos partidamos ni manera de llegar no no por que no nos partidamos el agua me mata hay que se mordó fue ravi puede llegar no se puede llegar No se puede, no se puede Voy a dejar el B un Dio porque no se puede Hay un boton que te mata, no se cual es Tienes que darle un boton Dio y te dejan matar, te suicidas Hola hola que venga y te mate Pero este Este no te quita ni palabra Papi nos tapamos de una manera que no había manera No bro, esta brutal Pero viste que hay una tabla de sol fiel Si la vi Si la vi Ahí mismo ahí Mira mira mira, ojalá y te mueran Para que no jodan más Mira se los lleva a la ola, no jodas Para morir Para morir porque ahora no lo subimos Mira se murió, no voy a matar Me cajica No lo subimos Tu la puedes voltear, lo viste caquito Tu la puedes voltear, ajá exacto Acuérdate, para donde eso dispare choca y ya Tienes que poner un sitio que llegue bastante lejos Está quieto Por donde ese puso la mierda De él No, no pero es que no, acuérdate Te va a parar en la pared, mientras mas abajo lo ponga Más le lo nega Más le oiga por la risa, o sea, todo eso que yo hice? me quedo en maquiafiba ay mira vete para la mierda no papi este caquito está acá este caquito está un tramposo papi le pasó por la mierda esa como sinacho vete para la mierda eso no se supone que pase si este huello negro se supone que te jale este caquito está cabrón mano tiene unas trampas cabrón una trampa? tiene cabrón que esclas de lecho que esclas de lecho yo nomas tengo que... yo nomas llego porque ese huyo negro siempre me jala a mi yo no se que caras ustedes tienen que les pagan por la cocina mano ahi no una odia puta tramposa seria cabrona mano eso no es injusto eso es injusto mano muy injusto maldita coma ahi mira 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 esto mira esto vete pal carajo este caquito esta cabron mano de verdad que maldito eso es mira este cabron como me pone esta mierda aquí me mata maldita sea que jodienda que este cabron viene a joder para acá yo que tengo el camino lo más bien jajajaja yo creo que yo te voy a dar el camino limpio jajajaja ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, papá! ¡Ay, Dios mío! 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 Lo vi lo que hace es tapar el camino al pendejo porque después no puede llegar. Me está llorando que no llega No, ¡ah! Esto tiene que estar encima de algo también. ¡Voltealo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora, Dios mío! Es que lo que faltaría es que Kaquito viene y lo logre. Mira, me maté. No, por poco lo logro cabrón Pero se cayó de aquí Mira, yo la voy de fuego y no le hizo nada Mira y vuelve de verdad Ah, no, este tipo está cabrón Ya la voy de fuego, la he dado como 10 veces papi Le he dado como 3 veces y no lo mata Mira, mira esta puño De ajojo Tanto nadar para literalmente ahogarte Ay, Dios mío, papi, es que me da una pavela, brother Cabrón Chicos, deja esto quieto, ¿cuál es la mitad tuya? Jó, hijo, está bien de lado, déjame lo quieto Este cabrón, ahora no puedo subir Ay, eso ve Ya lo cajito, que lechón Mira aquí, hijo de puta la planta, como me mata la cabrona Ah, maria aquí me da la mano de fuego Mira, jovi, que tú no has llegado Bueno, tú has llegado una vez Mira esta puñita Mira Que embostro Ya la crema, el diáce Está como que facilita el que ganas Mira este caquito, que cabrón, eh Caquito, ¿por qué tú no lo pones de la esquina? Dispare a nosotros para que tengamos que esquivárnosla cuando estemos caminando para allá Ahí mismo, ah, sí, ahí mismito, que después nos dispare Diablo, que clase es sucio Ah, yo creo que va a ser muy alto Ya murieron los dos Que clase es sucio Ipa, estoy hecho una bestia Que sucio No silbes Estoy jodiendo Papi, soy una bestia Mami me lo dijo Es una de las dos No puede de las dos Ay, cabrón Mira, diablo, yo brincando Se me olvidó esa flecha Mira, mi diablo Mira, mi diablo Que bueno, pa que no sean cabrones ninguno No, no, no Diablo, cabrón Yo que iba a llegar Ay, que pa el carajo ¿Sabes que metió un gopel? ¿Qué clase de puño? ¿Qué clase de puño? ¿Qué clase de puño, cabrón? Ya, lo metió pa la mierda ¿Qué clase de puño, cabrón? Te ha dado la mala, eh ¿Qué clase de puño? Pacho, fue puño y su madre lo que le dio Este cabrón viene a joder pa acá Este tipo está Quédate pa tu lado Ya tú tienes dos caminos Déjame el mijo quieto Más a pendejo Mira, mira el cabrón pasó El cabrón lo logró Lo que yo quería hacer El cabrón lo logró Mira, mira No, no podemos llegar No podemos llegar No podemos llegar Tiene que ser yo la primera A comerse cabrón Porque no puedo No puedo, no puedo llegar Ah, Diablo Pero yo no puedo llegar Yo no voy a llegar nunca Ay, cabrón Ay, que clase de tío No, mira Se me olvidó La puta bola Esa Maldita Espía La madre Diablo Que clase de mamellazo Ay, Dios mío Que pavera Este cabrón dejo Y se va pa'l carajo Bricando por ahí Diablo, que clase de sucio Diablo, cabrón Es que papi Todo el esfuerzo y buen puta Pa' brincarse Al final como un pendejo A lo último A lo le quedó, cabrón Mira este hueco Lo que hizo Ah, para claro Para que todo el mundo pueda llegar Y entonces nadie coja puntos Pero es que es bruto Porque Papi, yo te voy a ganar uno No, pues está bien Vamos a llegar todo el mundo Vamos a llegar todo el mundo No te preocupes Ahorita me voy a dar la flechita Ahorita vamos a ver si vamos a llegar Digo, si es que me dan algo bueno Vamos a ver Ay, Dios No pude hacerlo Ponlo a la pared Para que tire el fuego a la pared Y así se joda todo el mundo Bueno, como tú quieras Tú lo puedes poner como tú quieras No, para que queme a todo el mundo No, no terminan Claro La guerra Ave maria No Miráme desespero Hermano Mira se murió todo el mundo Y eso que iba a ser más fácil Ya Es verdad Oh mynostique Para que la gane Para que no seas tromposo Papi Pero por qué ganaste Porque tengo más puntos que todo el mundo Bueno mi gente Hasta aquí llegamos por el día de hoy Pudieron ver la tramposería de estos dos estupidoides Así que nada Recuerden darle like, suscribirse Y será hasta la próxima mi gente